¿Qué tenemos hoy en la cocina loca? Más loca, mira. Alfajores. Relleno con majar, señora. Pa' mí este maja más rico el mundo. No sé, digo yo. Señora, usted va a decir, ¿por qué la vieja idea tiene esa cara? ¿Por qué me sacrificé anoche? Porque anoche me sacrifiqué por muchas horas pa' tener estas dos cuestiones hechas. Pa' tener manjar el día de hoy. Ya, sin comentarios. Miren, mira qué linda. La receta de la hojarasca para los que pregunten porque me están escribiendo. Ya está publicada. Y miren estos alfajores con manjar de tarro. Hechos de leche condensada. Opcional también lo que pueden hacer con esto cuando ya están listos así, es ponerle coco. Ponerle coco. Y eso también. Si a uno le gusta, a mí me encanta también. No le puse ahora, pero a mí me encanta. Miren. Oh. Qué lindo que hay. Señora, se me hace agua en la boca, perdón. Oh. No, no. Vamos a la receta mejor. Mmm. Mmm. Aquí tengo los tarros de leche condensada. ¿Ve? Los vamos a poner dentro de una olla. En estos tarritos. Una ollita. y le vamos a poner agua eso es lo que vamos a hacer y le vamos a poner agua para preparar este manjar sí que es rico es más rico que su marido más rico que mi marido mío y que todo el mejor más caramundo ya con agua fría así y ahora vamos a pasar a la estufa leña ahí están en la estufa leña ahora los vamos a dejar ahí no vamos a tapar ahí y vamos a dejar que iban cuando iban usted vaya los viendo cuando empiezan a hervir son dos horas a las dos horas usted saca su olla y la deja enfriar así que vamos a ir paso a paso miren la olla está está hirviendo hace una hora y el agua ha ido bajando entonces lo que hay que hacer es echarle más agua hirviendo no se le va a ocurrir echarle agua fría agua tibia o tiene que ser agua hirviendo para que siempre las tardas se mantengan tapados de agua no sé qué decir pero que sigue ahí dos horas no se olvide ahora ya pasaron dos horas y lo acabo de sacar de la cocina leña así que ahí está bien ahora yo como aquí de noche esto lo voy a dejar toda la noche aquí toda la noche y mañana recién en la mañana los voy a poder abrir no se pueden abrir los tarros calientes no haga ni tan ni lo saque ni se lo vaya a correr a abrirlo porque quedaría el que se manjara adentro está hirviendo así que no se puede así que paciencia nomás ahora yo mañana lo voy a abrir y ahí les voy a mostrar bueno ya pasaron las horas el otro día y ya esto está totalmente frío pues ahora sí vamos a abrir un tarro para rellenar hojarasca miren eso voy a rellenar las hojarasca y les muestro qué rico ahí está el resultado de los alfajores con manjar miren hay que rico ver a mí este mejor manjar del mundo del manjar hecho de leche condensada mmm riquísimo adiós